String Karma String Karma String Karma Tú decías quererme, jurabas amarme, pero no era verdad, tú jugabas conmigo Creí en tus palabras, historias que inventabas, pero qué buena tu acción Que a mí me convenció, que a mí me convenció Hoy tu teatro se derrumbó, ahora el cuento se te acabó No quiero tus explicaciones, basta y sobra con lo que vi No quiero tus explicaciones, basta y sobra, ya comprendí Y tú que decías quererme, cholita Ya no quiero tu llanto, ya no me ruegues más Para mí se terminó, para mí todo acabó Creí en tus palabras, historias que inventabas, pero qué buena tu acción Que a mí me convenció, que a mí me convenció Hoy tu teatro se derrumbó, ahora el cuento se te acabó Hoy tu teatro se te acabó, no quiero tus explicaciones, basta y sobra con lo que vi No quiero tus explicaciones, basta y sobra, ya comprendí Ya no quiero tus caricaciones, no necesito más de ti Llévate ya tus mentiras, conmigo ya no juegas más Ya no quiero tus caricaciones, no necesito más de ti Llévate ya tus mentiras, conmigo ya no juegas más Eso, eso, eso Eso, eso, eso Ya no quiero tus caricaciones, no necesito más de ti Llévate ya tus mentiras, conmigo ya no juegas más Yo no quiero tus caricaciones, no necesito más de ti Llévate ya tus mentiras, conmigo ya no juegas más Música 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 Música